Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Comité de la ONU contra la Tortura urge el cese de los malos tratos de la Policía de Nicaragua. Ortega destituye a su embajadora en Venezuela. ONU denuncia el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil. En El Pulso abordamos el millonario negocio del combustible de los Ortega Murillo tras las sanciones. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes, 29 de julio de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Un grupo de relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas ONU alertaron que el cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua es muy preocupante y tendría un efecto amedrentador en activistas y personas defensoras de derechos humanos, con consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos marginados. Los expertos enviaron una carta al régimen de Daniel Ortega en la que señalan que la ilegalización de OERGES representa un claro patrón de represión del espacio cívico, y lamentan el uso indebido de leyes antiterroristas y antilavados de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales. Los expertos de la ONU instaron al Estado a abstenerse de decretar más cierres y revocar estas restricciones. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se sumó al llamado del organismo. Escuchemos al abogado Carlos Guadamuzo. Este organismo, igual la población nicaragüense, defensoras de derechos humanos y periodistas, también hemos exigido el cese de la represión y el cese de la utilización de leyes represivas recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional, que con el pretexto de perseguir la criminalidad, han decidido implementar estas leyes para perseguir y criminalizar el derecho de la libertad de asociación, de la libertad de organización, con fines que la sociedad nicaragüense utiliza para exigir justicia, para exigir el respeto a los derechos humanos. El Comité de la ONU contra la Tortura expresó este viernes su preocupación por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y malos tratos, así como por las desapariciones forzadas a manos de la Policía de Nicaragua, para policías y otros actores, reportados durante las protestas de 2018 y durante el proceso electoral de 2021. El organismo instó a las autoridades nicaragüenses a investigar de manera rápida e independiente estos abusos y a reparar adecuadamente a las víctimas. A su vez, pidió que respete los derechos de los detenidos y adopte medidas necesarias para prevenir la represión y la violencia contra defensores de derechos humanos, periodistas y líderes opositores. El Comité reiteró el llamado a liberar a las personas detenidas arbitrariamente. Tan solo un día después que el régimen de Nicaragua nombrara a Orlando José Gómez Zamora como ministro consejero con funciones consulares en la Embajada de Venezuela, Daniel Ortega oficializó la destitución de María Isabel Martínez Chavarría en el cargo de embajadora en el país sudamericano. Martínez Chavarría ocupó el puesto durante dos meses, en sustitución de Orlando Gómez, quien apenas llevaba tres meses en el cargo, pero fue enviado a China. Sin embargo, Ortega decidió retornarlo ante la administración de Nicolás Maduro por motivos no informados. Orlando Gómez se ha caracterizado por ser un defensor de Ortega, llegando a ostentar varios cargos diplomáticos de confianza en los últimos años. Reporteros sin fronteras denunció la deriva autoritaria de Daniel Ortega contra los medios independientes en Nicaragua. El pronunciamiento de la organización se da tras el exilio de toda la redacción del diario La Prensa, ante el incremento de la persecución policial contra los trabajadores del medio. El director de la Oficina de la Organización de América Latina indicó que es tan terrorífico como intolerante que el régimen haya desplegado un aparato represivo para reducir a los periodistas al silencio. Alertó que la prensa independiente de Nicaragua está en fase de agonía y las voces críticas contra las autoridades desaparecen de forma inexorable. El abogado Álvaro Leiva, secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH, envió una carta al Papa Francisco en la que pide excomulgar a Rosario Murillo por los pecados mortales que ha cometido contra el pueblo de Nicaragua. En el documento indica que la vocera del régimen ha causado la muerte del alma inocente de cientos de nicaragüenses con sus actos fascistas y prácticas diabólicas. Además, la también esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta ilegítima de Nicaragua hace uso de un sincretismo religioso peculiar que utiliza su conveniencia, valida la práctica de la brujería e induce al pueblo a vivir en pecado. Leiva también denunció ante el Vaticano la persecución a la Iglesia Católica Nicaragüense y la violación de la libertad religiosa. Basado en este principio y debidamente documentado, la ANPDH ha tomado esta acción de solicitud a fin de poder lograr lo que demanda el pueblo de Nicaragua, que es justicia. Esta es parte de las acciones que nosotros estamos dirigiendo internacionalmente y en esta oportunidad hemos hecho esta petición a su santidad, el Papa Francisco, para que sus ojos los enfoque hacia Nicaragua. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Tras las sanciones de Estados Unidos, el millonario negocio del combustible de los Ortega Murillo se reinventó para continuar operando. Una investigación de Artículo 66 y Conectas revela cómo la familia presidencial continúa lucrándose tras bambalinas. Por su parte, el régimen alardea del congelamiento de precios de los combustibles. Conversamos al respecto con el economista y analista político Enrique Sainz. Uno de los hallazgos, don Enrique, que estamos viendo es que el petróleo efectivamente dejó de venir de Venezuela, pero ahora viene de Estados Unidos en su mayoría un 70%. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede interpretar esta situación, don Enrique? Simplemente que las importaciones que se hacían desde Venezuela ya no podían llegar en las condiciones concesionales que se recibieron en los tiempos de la vaca gordas. En esto con los 25 años de plazo, los dos años de gracia, la tasa de interés del 2% y en consecuencia tenían que comprarlo en el mercado internacional y por condiciones de transporte, por condiciones de disponibilidad, pues el mercado norteamericano, el petróleo y los hidrocarburos del Golfo, que así se le llama, pues eran los más accesibles. Sin embargo, algo que estamos viendo a nivel interno es que, por ejemplo, las transnacionales, la Puma específicamente, venden menos de lo que importa y por otro lado, la Uno vende más de lo que importa. Es decir, si ninguna de ellas pues tiene la capacidad de almacenar todo el combustible que importa y viceversa, ¿hay posibilidades de que aquí a lo interno estén ocupando, por ejemplo, los tanques de DNP que está, pues, sancionada? Sí, la verdad es que todo este negocio, su principal característica es que es lo turbio. Es un negocio mafioso de principio a fin, que empezó con las importaciones de Venezuela, la apropiación privada de los beneficios del suministro petrolero, la creación de Albaniza, las operaciones de transferencia de los créditos de Albaniza a Albacaruna y todo el entramado empresarial que se construyó a partir de la cooperación petrolera venezolana en un negocio abiertamente mafioso. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que ese negocio se volvió más turbio y menos visible. Recordemos, y eso está en el reportaje, que la empresa distribuidora de petróleo, DNP, era una empresa estatal y, mágicamente, apareció como una empresa privada en manos de la familia en el poder. Pero aquí la principal mampara, que valga la redundancia, la principal mampara que ampara este negocio mafioso son las empresas que la dictadura constituyó, las empresas estatales que constituyó a principios del 2020 con el propósito de evadir las sanciones. A principios del año 2020, como reacción a las sanciones, la dictadura, por medio de su sirviente en la Asamblea Nacional, crearon cuatro empresas para ocuparse de los distintos tramos del negocio petrolero. Más allá de la existencia de Petronica, crearon una empresa que se llama ENICOM, empresa nicaragüense de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Crearon la empresa ENIPLAN como empresas estatales, ambas, empresa nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos y dos empresas más, una que se llama ENI y una que se llama ENIGAS. Pero dónde está el secreto, por así decirlo, en esas empresas que la habilitan en el artículo 3. Todas están calcadas, ¿verdad? Lo único que cambian son los nombres. La habilitan para desarrollar inversiones privadas o mixtas con otras empresas privadas. Le autorizan incluso a crear otras empresas y alianzas con empresas nacionales, regionales o internacionales. En consecuencia, estas empresas son las empresas Mampara para que ellos continúen en el negocio. Entonces, ¿qué empresas y con quién han creado a partir de estas empresas estatales? Ahí es donde está realmente el misterio del negocio mafioso. Porque seguramente a esta altura del partido hay, por así decirlo, una empresa de segunda generación que como el registro público no es accesible, pues no hay manera de saber bajo qué cobertura está la participación de la familia en el negocio de los hidrocarburos. Lo que está clarísimo es que ellos siguen en el negocio y la evidencia más clara es que los sobreprecios al combustible no sólo se han mantenido, sino que todavía más han aumentado. Eso sólo se puede explicar porque siguen en el negocio. Y precisamente también uno de los de los hallazgos que se encontró en esta investigación es que precisamente hay personas que al parecer pues no tienen capital y ya son concesionarios de incluso gasolineras que quedan muy lejos de su domicilio y que son cercanos precisamente a la familia Ortega Murillo. Y bueno, también vemos que hay muchos contratos de parte de las instituciones del Estado que compran millones a estas gasolineras supuestamente independientes. Ahí también podemos ver como cierto entramado. Podríamos estar hablando en este caso de prestanombres posiblemente. Sí, pero hay que decir, hay que decir, ¿verdad? Que estas gasolineras individuales lo que agarran son pequeños mordiscos, ¿verdad? Los grandes mordiscos, lo que no son mordiscos, pues, sino que son tarascasos de cocodrilo, son las ventas del Estado, ¿verdad? No en los municipios, sino que las ventas centralizadas del Estado. En el reportaje aparece el MinSA, pero también el mayor consumidor de combustible, el Estado. Entonces, las compras de combustible del Estado, ¿a quién se las hace? Y aquí volvemos de nuevo a estas empresas misteriosas que sus informes no aparecen por ninguna parte, que sus asociaciones no aparecen por ninguna parte, y que son las que manejan seguramente el grueso del negocio. ¿Qué sé yo? Una gasolinera en un municipio, pues, lo que el mercado que tiene y el margen que tiene un distribuidor es relativamente pequeño. Aquí lo grueso es lo que está escondido, que son las grandes compras de combustibles por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los distintos ministerios, las entidades, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Y dos, ¿cuál es la operación real de estas empresas principalmente? Y te repito el nombre porque en realidad desaparecieron de los medios, empresa nicaragüense de planteles de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, que tiene como objetivo promover y realizar actividades de almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Y tiene como facultades participar en la constitución y creación de empresas o alianzas que inviertan en las actividades de almacenamiento de hidrocarburos, sean nacionales, regionales o internacionales. Y la otra empresa, la empresa nacional de importación, transporte y comercialización de hidrocarburos. Entonces, esas son las que están en el negocio y son las que sirven para descubrir la participación de la mafia en el poder en el negocio, que como bien se recoge en el reportaje, han pasado por décadas imponiendo sobreprecios a los combustibles y aprovechando el río revuelto del aumento de los precios del petróleo con ocasión de la invasión de Rusia a Ucrania, en lugar de por lo menos mantener los precios, lo que hicieron fue aumentar el sobreprecio. Y en consecuencia, aquí está también escondido un fraude gigantesco, ¿verdad? Es decir, Ortega y sus voceros presumen de esta política de congelación de precios, ¿verdad? Entonces, ellos congelan los precios al consumidor y absorben desde el presupuesto el aumento de los sobreprecios, de tal forma que Ortega congeló los precios al consumidor, pero no congeló sus sobreganancias y más bien las aumentó y pasó de extraerlas del presupuesto general de la República ahora con cargo al crédito del PESI. Ese es dinero sobreganancias que los nicaragüenses o ya la pagábamos por la vía de los impuestos o la vamos a tener que pagar por la vía de la deuda con el PESI. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores sobre esta situación y si consideran que el congelamiento en los precios de los combustibles le ha ayudado a su economía familiar o es insuficiente. Escuchemos sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. No, la economía como pueblo, como ciudadano, no me beneficia en absoluto. Al contrario, mi economía es menos cada día, cada día. Porque ese congelamiento, entre comillas, congelamiento, porque lo que Ortega manda a la Asamblea para que le prueben presupuesto para paliar esta situación del combustible, amparo los bolsillos de Ortega, más el negocio que se tiene con sobrevalorar el valor real que deberían de dar el galón de combustible, de gasolina. Entonces, mi economía no se beneficia ni se va a beneficiar con Daniel Ortega y su pacotilla saqueando de diferentes maneras el delario público y los negocios que son indispensables para la nación, para el pueblo. La mercancía que reciben a través de la petrolera no es más que la gallinita de los huevos, de los huevos de oro. Sacan el dinero lavado de las arcas del gobierno, se lo embolsan en el Carmen, mientras el pueblo empieza a pagar todos esos desembolsos en la compra de sus necesidades de combustible para poder trabajar. Y entonces, ese punto 70 lo está pagando el pueblo. Nosotros estamos conscientes de eso, lamentablemente. Y eso es la vuelta que da esa formulita famosa de MDM. Pero al final, al final, ¿qué le agregamos? Una de mercancía, dinero, mercancía, más dinero que va a parar a la arca de los señores del Carmen. Esa es mi opinión. Sencillamente a mí no me van a dar autor con el dedo. Es decir, ¿los nicaragüenses estarían sobrepagando el combustible que están consumiendo? Es decir, yo, y ahí lo mencionan en el reportaje, fui a ver los informes que publica semanalmente el Comité de Cooperación en Hidrocarburos de Centroamérica, que agrupa a las instituciones públicas responsables del negocio del combustible en Centroamérica. Entonces, ellos publican los precios del combustible de país a país semanalmente. Entonces, lo que hice fue comparar los precios sin impuestos en El Salvador y en Nicaragua. ¿Por qué sin impuestos? Porque los precios sin impuestos lo que miden es el tamaño de la ganancia, del margen de utilidad que obtienen los que están en el negocio del combustible. Porque ya los impuestos son con cargo a los estados. Pero quienes están como empresarios privados en el negocio del combustible, sus márgenes de utilidad se miden por los precios sin impuestos. Y entonces ahí, en esa comparación que hice, aparecía que para enero la diferencia con la gasolina, con El Salvador, los precios eran 50 centavos de dólar por galón. Si vos multiplicás esa diferencia de precios por los millones de galones de combustible que se consumen en Nicaragua, pues tienes una idea del margen de, no de ganancia, sino que de sobre ganancia. Porque esos 50 centavos de dólares es 50 centavos de dólar por encima del precio en El Salvador, donde obviamente los empresarios que están en el negocio obtienen ganancia, obtienen rentabilidades. Y la aberración es que ya para abril, y lo acabo de comprobar, para junio, el margen de sobre ganancia más bien lo aumentaron. Entonces, ¿qué hizo Ortega? Este aumento de los precios empezó a pagarlo con el presupuesto. Y era lo que decían los 6 millones de dólares por semana para poder absorber el aumento de los precios. Pero ¿quién se quedaba con el aumento de los precios? Y se autosubsidiaba, por así decirlo, y se sigue autosubsidiando. Es Ortega. Es decir, los precios del combustible están congelados, pero quien recibe los beneficios del subsidio es el empresario Ortega, que más bien lo ha aumentado entre enero y junio. Bueno, para tenerlo todavía más claro, para aterrizarlo un poco, por ejemplo, un nicaragüense que tiene que pagar por una gasolina super, el galón, más de 180 Córdoba, quitando esta sobre ganancia, ¿cuánto tendría que estar pagando el nicaragüense? Más o menos. Bueno, bueno, quitarle 70 centavos de dólar por galón. Doctor, también estamos viendo que, por ejemplo, Nicaragua compra derivados a países, pues, centroamericanos. Pero también en el reportaje se menciona, por ejemplo, la figura de Francisco López, de Chico López, pues, leal, cercano de Ortega, que ha establecido en Honduras, pues, alguna empresa. ¿Podríamos hablar de que realmente este negocio, negocio petrolero de la familia Ortega y sus aliados, se ha extendido, ha tenido brazos a nivel regional? Bueno, eso es lo que dice la publicación, que están registrados en Honduras y que desde allí están operando. ¿De qué tipo de delitos? Podríamos estar hablando, además de corrupción, podríamos hablar, por ejemplo, del lavado de dinero, tráfico de influencia. ¿De qué tipo de delitos estaríamos hablando? Bueno, por alguna razón, el régimen de Ortega aparece en los informes del Instituto de Basilea como uno de los países de más riesgo en el mundo, en el mundo, en lavado de dinero. Por alguna razón, el régimen de Ortega se encuentra en la lista que le llaman la lista gris, es decir, la lista de los turbios por el riesgo de lavado de dinero, en la lista del Gafilat, que es la institución intergubernamental que promueve la prevención y el combate al lavado de dinero en América Latina. Por alguna razón, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, que es supuestamente la entidad competente para vigilar, impedir el lavado de dinero, no ha sido aceptada en el llamado Grupo ECMON, que es la organización internacional en la que participan prácticamente todas las entidades semejantes a la UAF del mundo, lo que le llaman las Unidades de Inteligencia Financiera o Unidades de Análisis Financiero. Participan más de 140 del mundo. La UAF solicitó su incorporación desde el 2014, vino una misión para evaluar si reunía las condiciones y todavía la UAF está esperando que le respondan si va a ingresar o no después de haber presentado hace ocho años la solicitud. Entonces, son instituciones internacionales de prestigio y es esto de ponerlo como de los países de más riesgo de lavado de dinero a nivel mundial, no es por las organizaciones de la sociedad civil, ni siquiera se menciona en esos informes, sino que por lo sospechoso de las instituciones públicas, la superintendencia de bancos, la UAF, la falta de independencia del poder judicial, etc. Obviamente, el golpe que le dieron a DNP, uno de los argumentos era que uno de los principales mecanismos de lavado de dinero. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sigue vendiendo combustibles que a todas luces está siendo vendido a testaferro, testanombre o a personas cercanas a Ortega? Sí, lo que pasa es que quien vende no Estados Unidos, sino que empresas privadas norteamericanas y son transacciones privadas. Entonces, si Puma no está sancionado y una empresa que se llame como se llame de Texas y le vende a Puma, Puma no está sancionado. Si hay una empresa que se llame Importadora de Energía de Nicaragua y una empresa creada con una asociación privada, con una de estas empresas que estoy mencionando, esa empresa no está sancionada. Entonces, lo que estamos es ante la operación, la utilización de los instrumentos de poder público para evadir el impacto de las sanciones en los empresarios que están en el negocio del combustible. Entonces, doctor, el que termina perdiendo es siempre el nicaragüense. Usted mencionaba el congelamiento que existe, ya llevan más de un mes que están los precios congelados. ¿Deberían ya de bajar esos precios? ¿Deberían de quitar ese congelamiento? No sería necesario el congelamiento si Ortega bajara sus márgenes de sobreganancia en el negocio del combustible. Todavía quedaría más barato que lo que estamos pagando. Bueno, exactamente. Es decir, no tendría ni que bajar los impuestos, no tendría ni que congelar mis subsidios. Simplemente con que baje los márgenes de los sobreprecios que impone a los nicaragüenses, de las sobreganancias que obtiene a partir de esos sobreprecios. Y con eso tendría un gran alivio las empresas, la economía nacional y la economía de los consumidores. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Familiares y amigos de una pareja de venezolanos fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en la cuesta La Cucamonga, en Estelí, solicitan ayuda para viajar a Nicaragua y traer a la niña que sobrevivió a la tragedia junto con otro pariente, tío de la menor. Medios gubernamentales indicaron que la niña de tres años fue puesta bajo la protección del Ministerio de la Familia, tras salir del área de pediatría del Hospital San Juan de Dios, donde se comunicaron con la abuela. A su vez, el tío de la menor se comunicó con su familia en Venezuela. Reportes indican que los parientes iniciaron una colecta a través de las redes sociales para repatriar los cuerpos de Jordan Castellano, de 29 años, y su esposa, Cynthia Ninos Carrojas, de 26 años, padres de la niña, y reunir a la familia en su país de origen. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.